Tu mirada me llama Aquí hay una herida atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago? Tú sabes que no soy tan malo Venga a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, rato Ábrame, bajé Que nadie se ve Dímelo al oído ¿Qué es lo que tú quieres? Ábrame, bajé Mientras tú te mueves Rósate conmigo Dime si lo sientes Más que te mueves Más que te mueves Más que te mueves No te vayas de mi lado, no te vayas de mi lado, no te vayas Más que te mueves Más que te mueves Más que te mueves ¿Qué tal que se entiende? Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Hablame feliz, mientras tú te vuelves, fósate conmigo, dime si lo sé ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres?